Me acuerdo mucho del tema de Pablo Escobar, que lamentablemente rondaba mucho, pero también me acuerdo de estar sentada viendo con Cris Petas y con mi familia, el reinado, llevando el puntaje, haciendo barras, celebrando. Joaquín Domínguez es un hombre bogotano, de clase altísima, un hombre con mucho dinero y que adora a sus hijas, las adora y va a hacer hasta lo imposible para evitar que el narcotráfico que está en auge en ese momento permee la agencia que acaban de crear. En los noventas digamos que la belleza era algo un poco clasista, era un tema de clase social y ellas abren puertas para que no solamente las mujeres de clase alta logren participar, sino las mujeres de todos los estratos y eso es lo bonito. Carlos es uno de estos personajes que hace parte de los círculos de poder, de los medios de comunicación, que en los años noventa cuando la belleza digamos que llega como un bálsamo a de alguna manera suavizar una situación que Colombia venía viviendo desde hace años, digamos de ser aislada a nivel internacional. Andrea Vanessa lo más lindo que tiene es que lo último que se le pasa a ella por la cabeza es que la belleza la va a llevar a algún lado y partiendo de ahí creo que eso la hace absolutamente poderosa. Yo siento que la belleza física es algo muy pasajero, todo eso se va a acabar en algún momento y para mí lo realmente importante y la belleza real es la que uno tiene acá en el corazón y la que está en la cabeza. Yo siento que en ese entonces la belleza todavía nosotros en Colombia nos costaba verle el valor que tiene hoy y realmente es un valor, yo siento que a veces denigramos de la belleza como si fuera algo perverso o como si fuera frívolo. Esta serie particularmente escrita por una mujer, producida por una mujer, con un montón de mujeres poderosísimas en la producción reflejan justamente eso. Yo recuerdo esa época con una mezcla de sensaciones porque por supuesto yo ya estaba grande en esa época y me tocó el furor del narcotráfico y me tocó la angustia de las bombas que explotaban sin aviso en cualquier lugar del país pero también recuerdo esta época glamurosa en donde surge Paola Turbay como virreina de la belleza. Yo la recuerdo con mucha nostalgia y a veces también con tristeza, yo creo que es un periodo difícil para Colombia pero nos terminó convirtiendo en la Colombia que somos hoy. Todos los lectores del Espectador no quisiera que se perdieran esta historia porque de verdad hay muchos personajes que van a poder conectar con varios de ellos con la historia y así como la belleza le dio un respiro a Colombia en los años 90, esta historia viene a dar un respiro ahora. Gracias. Gracias.